Este punto 3, y por supuesto también en el canal 21 de Giga Red, en Telenor, el canal de los Correntinos, para acompañarlos hasta las 4 de la tarde, hasta las 16, con todo lo que pasa en materia de entretenimiento, de espectáculo, de arte y cultura en la ciudad, la provincia, la región, el país y el mundo, aquí, en Show Continental, sean todos, todos, bienvenidos. En minutos vamos a estar hablando con el presidente de la comparsa, Karubé, que ya tiene tema 2023, y ustedes saben que acá hablamos mucho de carnaval, pero también vamos a estar hablando del casting que se viene, atención, si sos cantante, no te pierdas la posibilidad de participar, de formar parte del programa éxito de la televisión argentina, el Canta Conmigo Ahora, 15 y 16 de septiembre, en Hipólito Yrigoy, de 1916. Salí en la productora 2047, dos oportunidades, dos días para que vayas a hacer escuchar tu talento, y también que estés enfrentando ese gran jurado, espectacular jurado, tenés la posibilidad 15 y 16 de septiembre, no desaproveches, después vamos a estar hablando también, porque queremos que estés allí, y que formes parte también de estas audiciones. Saludo a quien está reemplazando, diría yo, que estuvo un fin de semana agitadísimo, es mucho, 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 mucho trabajo para Milagro Sabao. Buenas, ¿cómo estamos? Bienvenido a toda la gente que está escuchando y viviendo del otro lado, buen lunes para todos, ¿cómo estamos Néstor? Pero muy, muy bien, muy contentos de estar nuevamente comenzando una semana con muchas cosas para contar, por suerte, aquí en Show Conti. Así es, programó en el de sábado, estuve escuchando ahí un poco con grandes invitados. Sí, con grandes invitados, la verdad. Así es, estuve mirando un poquito. Un saludo para todos, en Carnavales al Día, los sábados, la verdad, sensacional éxito. Viene con todo Carnavales al Día. Sensacional éxito, así que bueno, gracias a todos. Bueno, algo de Carnaval del Interior, allí estuvo la delegación de Corrientes, Florencia Delgado, es la nueva madrina de batería de la comparsa Carumberá de Monte Caseros. Hermosa, diosa, estuvimos mirando en las redes sociales un poquito los videos y la verdad se merecía, igual todas estuvieron espectacular, así que la que ganaba iba a estar bien. Así es, bueno, atención, atención, él canta conmigo ahora, todavía estás a tiempo, tenés que venir, tenés que prepararte. El jueves, quince, viernes, dieciséis, de diez a diecisiete, en la productora 2047, en Hipólita Yrigoyen, mil novecientos dieciséis. Y atención, requisitos para presentante, para presentarse. Es para cantantes profesionales o amateurs dentro de todos los géneros musicales, mayor de dieciocho años al treinta de junio de dos mil veintidós. Solistas, dúos, grupos, no está permitido banda. ¿Verdad? Traer preparados dos temas, puede ser en inglés, pero uno debe ser en español, con pista musical en un pendrive y a capela. No está permitido audicionar con temas propios, ¿eh? No te pierdas entonces, nuevo casting de El Canta Conmigo Ahora, en Corrientes, quince y dieciséis de septiembre. Ojalá haya muchos correntinos, esta vez... Me preparo un poco con Pedrito y me voy bien. Sí, yo te estoy viendo, ¿eh? Te veo muy bien ahí con Pedro. Y cada carta repensar la vida, espejo para la mente y el corazón. El buen guerrero lucha por los sueños y tiene a la justicia en toda decisión, ¿eh? Buenísimo. Yo creo que te tenés que presentar con un samba enredo o si no con Soy de Lali. No, 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 ese definitivamente... O ese es el comodín. Ese es el fracaso. No, 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 ese es... Para mí que ese es el comodín. Para atrás, para atrás, eso para atrás, ¿eh? Bueno, muchas cosas muy buenos invitados también el día de hoy, atención. Programón. Vamos a estar hablando con Fede Medina, presidente de Carumbé, pero también nos visitará Natalia Rodríguez para hablarnos de las actividades de Cultura Senado, ¿eh? Que se viene también esta semana con muchas actividades y nos va a estar contando ella todas las actividades que tenemos, ¿eh? Así que vamos a terminar el programa con el querido amigo Marcel Sombos, ¿eh? Que anduvo por el Festival de Gramado de Cine, ¿eh? Con su proyecto de documental Teresa y el otro país. Un documental acerca de la vida de la gran Teresa Parodia. Así que nos va a venir a contar porque le fue muy bien. Y, por supuesto, esto significa que va a tener apoyo para terminar, para firmar este documental, ¿eh? Y también vamos a estar hablando con Juliana Galli Politi. Una genia que estuvo en Canta Conmigo ahora. Otra Correntina más que nos dejó bien parados a todos ahí. Así que vamos a estar para que nos cuente todos los detalles. Así es. Bueno, pasó el fin de semana de televisión. Ayer el Canta Conmigo ya entró en etapas finales. Ya se empieza a definir esto porque ya comienza también los shows en vivo. O sea, quedan los últimos participantes, los 10 en cada uno de los equipos. Y de allí ya se van a ir los que van al show en vivo. Sí, la verdad es que sí. Hasta ahora me gustan todo lo que están pasando. Siempre van sorprendiendo, ¿no? Con los temas, por ejemplo, Consuelo Castillo, ¿viste? Que cantó un tema de La Bomba. Que estuvo bueno porque hay algo nuevo. Y salió de su estilo, por así decirlo. Así que tanto ella como todos los participantes están sorprendiendo en ese sentido. Así es. Bueno, mire un poco el Podemos Hablar también el día sábado. Muy interesante. Así que por supuesto que vamos a estar también reflejando esta situación. Y después tenemos también una información reservadísima aquí del carnaval. ¿Polémica? De la capital. No, no es polémica. No es polémica, pero es una información. No, no, tampoco rara. Es una información que por ahí muchas la van a negar. Y que tiene que ver con quién organizará los carnavales 2023. Mirá vos. Con la organización de la edición 2023. Porque el que todos piensan que es... Me parece, me parece, me parece. Así que después vamos a estar hablando de eso. Presentamos, Julito, la nota. Por favor, la dosis de diaria de carnaval. Acá está. Para vos que lo pedís, lo tenés. Esta es la dosis diaria de carnaval. Muy bien, nos vamos a la costa del río Uruguay a Paso de los Libres. Está el señor presidente de la comparsa Carumbé de Paso de los Libres, el señor Federico Medina. Fede, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, Néstor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pero muy bien. Pero por supuesto, viste que somos insistentes nosotros a este lado, ¿eh? Sí, nada, está bien, me encanta. Así que bueno, muchas gracias por el llamado a vos, a la mira también, bueno, a todos los chicos ahí. Bueno, contanos, ya están con tema 2023. Sí, 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 en realidad era el enredo. Ya lo teníamos, ya hará tres meses y casi cuatro también. Ya lo teníamos listo, estábamos trabajando en él. Pero bueno, por ahí quizás por cuestiones de organización, más que nada por no tener el carnaval, el carnaval aún confirmado. Intentamos siempre ser cautelosos, ¿no? Y no largarlo antes. Entonces, por esa razón dilatamos un poco la presentación del enredo en las redes sociales. Y bueno, ahora considerando que estamos bastante cerca de cerrar el convenio, ¿no? Con la municipalidad, que en realidad solo faltan algunas cuestiones de detalle en cuanto al contrato. Pero diríamos que ya está prácticamente cerrado, solo falta la firma y un par de cuestiones en cuanto a las condiciones, ¿no? Sí. Pero bueno, ya estábamos en condiciones de poder presentarlo. Y bueno, y eso fue lo que hicimos ayer. Bueno, contanos de qué se trata el enredo. Sí, el enredo se llama Solo con el corazón se ve bien, lo esencial es invisible a los ojos. Es la historia, bueno, la misma frase, lo relacionan directamente, ¿no? Con el libro de Antoine Zupery, que es el principito, ¿no? Que seguramente todo lo que estarán ahí con vos, en algún momento de su vida lo han leído. Sí. El enredo nuestro es basado en eso, en el libro del principito. Que básicamente en realidad tiene una temática, o sea, no contás el libro, sino que contás la historia del principito y sus andanzas relacionadas con los 75 años de Carumbé. ¡Qué lindo! Que va a ser en el 2023, que es la comparsa más antigua del país. Entonces tiene una relación directa en cuanto a todo lo que representa y describe el libro, ¿no? El libro, obviamente, tiene un mensaje, quizás por ahí en un primer momento pueda llegar a parecer infantil, pero todos sabemos que no lo es, porque el libro tiene un mensaje bastante profundo y de reflexión, ¿no? Más para nosotros los adultos que para niños, ¿no? O sea, quien lo vuelva a leer ahora de grande seguramente no tendrá la misma interpretación de que cuando era chiquito lo leyó y nuestros padres lo hacían leer, ¿no? Pero va por ahí el enredo, muy interesante, muy lindo, emotivo, obviamente. ¡Qué va! Y bueno, creíamos nosotros que para la ocasión de los 75 años de Carumbé era el enredo que justamente teníamos que hacer llegar al corazón para que se vea bien. Así que, bueno, la verdad que tuvo una muy linda aceptación en toda la gente y eso nos pone contentos. Fede, contanos un poco porque, bueno, no conocemos mucho la mecánica de trabajo que tienen allí con respecto a los temas que van anunciando para el año que viene. ¿Tienen el enredo? ¿Ahora lo graban, digamos? ¿Van a grabarlo a Río de Janeiro? ¿Ustedes, cómo es eso? Claro, el enredo este que presentamos ayer es el tema, ¿no? De qué sale, el motivo del cual sale Carumbé. Ese es el enredo. El enredo, por lo general, siempre lo escribe o lo confecciona el carnavalesco, que es el diseñador, por así decirlo. Para nosotros, el carnavalesco tiene una función más bien de ser quien organiza y arma la comparsa, ¿no? Ah, bueno. Que el carnavalesco no precisamente puede ser el que dibuje, el que haga los diseños de la comparsa, ni tampoco puede ser el que haga el enredo, el autor del enredo. Nosotros este año concentramos eso en una persona, en una sola persona, que es carnavalesco, diseñador, y es quien escribió el enredo, que es Gabriel Gonzalo. ¿Ustedes lo conocen? Sí. Vivo ahí en Corrientes. Gaby, bueno, participa siempre. Gaby es carumbecero de cuna, fue carnavalesco muchos años carumbés. No estuvo con nosotros el año pasado, pero volvió este año. Vuelve para el 2023. Así que, bueno, él es quien diseña, quien hizo el enredo, ¿no? Obviamente que él, con un equipo soporte por atrás, con un director de carnaval, que es Tito Virgilio, creo que ustedes en una oportunidad hablaron con él. Sí. Él es el director de carnavalesco, es el apoyo constante del carnavalesco que es Gabriel, y es quien tiene la misión de ser el nexo entre comisión directiva, grupos de trabajo, grupos de baile, y demás con el carnavalesco, ¿no? Es parte del equipo. Y obviamente que después tenemos la dirección de alas, que es todas las alas que vendrían a ser los grupos de baile, como le llaman ustedes ahí. Tenemos gente que se dedica a eso, tenemos, bueno, la dirección de la batería y la coordinación, comisión de frente también, tenemos el grupo de trabajo. En fin, grupo de baiana, grupo de vieja guardia, todos pequeños grupitos que hacen a un conjunto grande que estaban bajo la órbita de una dirección de carnaval, junto con el carnavalesco. Es por ahí quizá medio complejo explicarlo, pero el mecanismo funciona bien, por suerte, así que es lo que nos llevó hasta ahora a ser tricampeones. Así que, bueno, esperemos seguir así. Contanos, Fede, nos comentabas que se va a ver reflejado en el San Manredo, y por ejemplo, en cuanto a los diseños, contanos un poquito sobre eso. Sí, también, o sea, toda la temática tiene que ver con la historia del Principito reflejada en la historia de Garumbé, ¿no? La temática va por ahí, o sea, el Principito, el libro del Principito tiene muchos personajes, ¿sí? Que van a estar, obviamente, en cada uno de los sectores de la comparsa, ya sea en alas, en destaques o en carros, ¿no? Sin duda, obviamente, es un enredo que permite jugar con una paleta importante de colores, ¿no? Bastante colorido, y bueno, la verdad que estamos muy contentos de que aparte de eso, o sea, hay mucha, mucha gente está inscribiéndose, o sea, para destaques, tanto como para grupos de baile, y eso, eso está bueno, ¿no? Obviamente, la cabeza de Garib está enfocada 100% en esa cantidad que tiene importante de diseño que dibujarlo, ¿no? Y bueno, estamos yendo bien, la verdad que muy conforme, estamos sorprendidos también, sabíamos que este año iba a ser particular, ¿no? Por los 75 años, porque venimos también, como les dije, siendo tricampeones, tres años seguidos, saliendo campeón, entonces, eso te da quizá un plus, y bueno, la verdad que muy contento por toda la gente vieja y nueva que se está, que se está notando. Bueno, la temática va por ahí. Al hacer, como bien decís, año bisagra importante, ¿van a reunir a las madridas, a las reinas de la institución, eso, van a ir por ese lado también? Sí, sí, nosotros siempre, todos los años, todos los años que caen redondos, digamos, en los 70 años, por ejemplo, en los 65, en los 60, siempre, siempre hay una, hacemos una invitación a todas las reinas y madrinas de todos los años de Carumbé, ¿no? En este caso, Carumbé tiene en total 109 reinas de institución, de comparsa o de escuela de samba, de toda la historia, desde la década del 40, cuando nace Carumbé, hasta la fecha. Y, obviamente, hay algunas, por supuesto, que ya no están con nosotros, ¿no?, que fallecieron. Pero a todas las que están, a todas las que están vivas, le hacemos llegar la invitación. Y siempre hay un ala, un grupo, que se arma un sector de la comparsa, en donde se las coloca todas ahí, con un igual vestuario, para todas con la banda que cada una utilizó y en qué año, ¿no? Y eso es, es algo que lo hacemos cada cinco años, y es muy interesante porque viene, viene gente, viene mujeres de, de, de todos lados, que no viven más en Paso de los Líderes hace muchísimos años. Y el hecho de hacerles llegar la invitación, una tarjeta, de que, de que se acuerden de ellas, es un llamador y un, y algo, algo motivacional para ellas, y para nosotros un honor, ¿no?, un placer, nos encanta hacerlo. Y, bueno, este año, obviamente, lo vamos a hacer, ya, ya estamos confeccionando las invitaciones para que con tiempo vayan viendo de tratar de venir, al menos una noche. Y, y bueno, esto, la verdad que cada cinco años el esperado, el grupo esperado es eso. Bueno, acá la tenemos a Jessica Bericat, que este año es bastonera Imperio Bahiano, no sé si... Sí, tenemos un montón, tenemos, tenemos a Jessy, que fue Imperio Bahiano, tenemos también a otra estrella ahí, el, claro, Diana Reichenbach, la mamá de Diana, Flavia de Matos, la mamá de Diana fue, eh, reina de escuela de samba en el año 1984, en algún vez. Fue, mirá, mirá lo que te digo, fue la primer reina de escuela de samba que salió en una carroza, no salió adelante de su escuela de samba. Que barro. Una carroza, iba ella, imponente, arriba de la carroza, y atrás de la carroza iba a la escuela de samba, año 84. Que barro. La mamá de Diana, siempre, siempre le hablamos, y obviamente le va a llegar las invitaciones a, a las tres, ¿no? Así que, bueno, esperemos, esperemos contar, eh, este año con ella, con, con Jessy, seguro, casi seguro que sí, veremos a Diana y sus compromisos. Pero bueno, eh, esas son grandes estrellas de carroza, que la disfrutan ustedes ahora. Así es, así es, verdaderamente. Bueno, y, ¿cómo se organiza el tema en Paso de los Libres con respecto a la financiación? Eh, ¿está privatizado, concesionado, se encarga el municipio de organizar el carnaval? ¿Cómo es esa cuestión? Sí, no, acá en Paso de los Libres, por una cuestión de ordenanza, eh, una cuestión de ordenanza del Consejo Deliberante, el carnaval es municipalizado. Eh, es de la municipalidad, lo, lo organiza la, eh, y cada institución, eh, firma un convenio, firmamos un convenio de participación y, y la financiación viene por parte de la municipalidad, ¿no? Eh, y bueno, tanto sea el carnaval de la A como el de la B, pero, pero sí, lo organiza la municipalidad, por eso son, eh, nos, nos tomamos un buen tiempo en, en reunirnos, en, en presentar nosotros desde cada institución, eh, presentamos los balances del, de, y las rendiciones del carnaval anterior, o sea, a nosotros, eh, la partida que se dio para el carnaval 20-22, nosotros ya la, la presentamos en las primeras reuniones que hubieron, y bueno, ahí se van haciendo un análisis de, 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 de todos los costos, y bueno, ahí se va, se llega a un acuerdo, ¿no? O no, hay veces que sucede que se, que se hilata porque no, no llegamos a un acuerdo económico, no, pero por suerte se, se está llegando, eh, se llegó, más que nada, y, y bueno, y eso, eh, pero el carnaval es municipal, no, no, no es privado acá. Bueno, ustedes tienen, de, digamos, a su favor, que tuvieron un carnaval inolvidable el 2022, con todas las noches, con entre localidades agotadas, vendidas, ¿no? Sí, fue terrible, el carnaval del 2022 fue, lo hablamos siempre, ¿no?, con ellos mismos, fue algo, fue algo histórico, desde el sentido de, de, de participación de la gente, eh, porque, si fueran, fueron un lleno total las cuatro noches de carnaval, eh, inclu, no, miento, las seis noches de carnaval, porque quiero incluir también a la del grupo, el grupo B, que ellos hacen solamente dos noches viernes y sábado fue un lleno total, había gente afuera que no pudo entrar, o sea fue la verdad que este carnaval fue bastante bastante loco en ese sentido muy lindo, fue un carnaval tremendo que vos pudiste ver o sea el espectáculo que hizo cada comparsa fue tremendo sabíamos que el resultado también se iba a dar en pequeños detallecitos y bueno y por suerte se dio a favor pero fue un carnaval muy lindo, con mucha participación tanto de la gente en las comparsa como en las tribunas también un poco ayudó a que en toda la zona no hubo carnaval, o sea fue fue también jugó a favor también un poco eso pero la verdad que lo disfrutamos mucho fue un carnaval hermoso espero que venga de vuelta pero por supuesto no me sacan más de Paso de los Libres ahora, ¿sabes qué? Olvidate me voy a ir a cantar con el amigo José Long y ahora ya en la concentración este año me voy a animar un fenómeno ¿lo conociste? sí la verdad un fenómeno mandale un abrazo un tipo un tipo que tiene una leyenda viva del carnaval de Libres una leyenda del samba argentino porque él él junto con Muñeca da Costa que es el que este año se le puso el nombre al zambódromo Carlos a dar Muñeca da Costa son dos grandes dos íconos del samba eh nacional vienen de la década del 80 cantando samba acá son dos tipos fenomenales y bueno nosotros podemos tener la suerte que todavía lo seguimos no nos seguimos que seguimos con José eh en nuestra fila en como como cabeza el grupo Armonía fantástico que también tenemos eh así que bueno la verdad que es lindo un placer tener a José siempre bueno la última fe cuál es la el próximo acontecimiento de la coparsa que tienen fiesta presentación algo para ir sabiendo ya si nosotros tenemos la presentación del oficial del enredo del samba enredo también y de y la presentación de la soberana el día sábado 19 de noviembre ese es el día de la presentación ¿no? ah bien que la hacemos en el club en el club en el club carumbés eh después la coronación de las reinas es el día 7 de enero nosotros siempre todos los años hacemos el primer sábado de enero como es el primer el primer sábado cae primero entonces lo pasamos para para el día 7 y eh y la caravana eh sería el sábado 21 un sábado antes del inicio de del carnaval esas son las las tres fechas que tenemos dentro de nuestro calendario sé también que el un día antes de la presentación nuestra hasta el 18 de noviembre es el lanzamiento del carnaval acá en el en el anfiteatro carlos gómez ahí van a presentarse todas las compagas con su cada una con su espectáculo y se hace el sorteo del orden de ingreso del carnaval así que eso también va a ser bueno eso lo organiza la municipalidad por supuesto Fede te mando un abrazo muchas gracias y bueno seguramente para noviembre estaremos hablando de nuevo para seguir conociendo más detalles de este año espectacular impresionante de carumbé te mando un abrazo y gracias como siempre dale un abrazo grande Néstor bueno la verdad que eso siempre para con ustedes ¿no? para bueno para vos para vos para el equipo de trabajo un fuerte abrazo Federico Medina presidente de carumbé bueno ya saben entonces el principisto me gustó me gustan las frases que tienen siempre ellos la verdad que muy bueno vamos rápidamente a la pausa y después te voy a contar lo que puede lo que podría estar pasando en el carnaval 2023 el tiempo para la mente y el corazón en el carnaval en el carnaval gracias